Aloha, bonatarda, bonatarda, Aloha Carmencita linda, como va este día, como te veo de cerquita de la cámara, sí, verdad, hoy estamos un poquito de estreno de look, no es así Carmencita linda, bueno, bueno, hay algo por ahí en una bolsita, qué sorpresa, claro que sí, claro que sí, y ahora dentro de poquito tienes que ir a trabajar, no? sí, me quedan 2 minutes only, 2 minutes only, oh my god, ya sabéis dónde estamos, verdad, aquí en la concha, con esta música de fondo de Bossa Nova de Yao Gilbert, que me encanta, creo que sí, me encanta, a mí me relaja mucho la música de Bossa Nova y a ti, a mí me encanta, yo en la tienda pongo esta musiquita y ahora dan ganas de quedarte aquí así a bailar, y bailar, y bailar, y baila, bailamos? Alaaa, 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 ay, la gente se nos queda perplejas, pero es que somos Carmencita linda y Peter. Divinos. Divinos, queremos felicidad para ustedes, para todos ustedes. Oye Carmencita linda, ¿Te has dado cuenta que guapos salimos? Sí, no sé, pues, me ha recogido el pelo Ah, estás guapísima Pero voy a estrenar ese modelazo Sí, mañana a la noche Que estamos invitados Ay, qué bien, mañana a la noche Tenemos un evento especial, ¿no? Sí, 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 nos invita a un amigo A una cena mariscada Mariscada, uy, mariscada ¿Cómo te gusta a ti cuidarte, carneficadita? Ay, sí, sí, me encanta cuidarme Y que me mimen Eso, eso, a veces A veces necesitamos que nos mimen Y con esta música de voz sano ¡Vamos! Me transporta a Brasil Mira, 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 qué bonita Vamos a girar la camarita Fíjense ustedes que el día está nublado Pero la concha está... Día nubladito Pero la concha está divina Y luego a ver cómo mirar La marea alta, pero buenísima Para darse un baño Y hoy a la noche, que ya empieza a las 9 Mis holidays de una semana Ay, Dios mío, qué bueno A celebrarla por todo lo alto, ¿eh? Sí, sí, sí Las holidays Había un tema de Madonna, Chicone Que decía Holiday Pan, 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 pan Holiday Celebrate Sí, 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 es verdad Sí, 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 es verdad, es verdad En los años 84 Sí, exactamente The first album with Madonna Me encanta Madonna Sí Bueno Bueno, nos despedimos rápidamente Que me voy a la tienda Ti, 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 ti Y luego una semana de vacacioncita Eso, a disfrutar a tope Sí, gracias Gracias, gracias Esas holidays bien merecidas Las mías vendrán después en Gran Canaria ¡Séñores, que yo me voy para las palmas de Gran Canaria! Ya tengo ganitas Y tengo ganitas de que ustedes vengan a mis consultas Pues sí, también Ya verán que bien y que sanados van a salir Sí, con consejos Hoy tengo que agradecer a mi profesor particular de Youtube Porque, bueno, me ha aconsejado de cómo grabar los vídeos Es un aprendizaje, ¿eh? Y tenemos que aprender día a día, pero tras el corazón Eso es Muy bien, Peter Pues, ala, aquí os dejamos a gustito, que tengo que estar a trabajar Con mucha perecita, pero también muy a gustito también Nos mandamos un besito Y vamos a ver cómo nos sale esta nueva modalidad de vídeo Que hemos hecho ahora en horizontal En horizontal, eso No se puede ser Sí, sí, ya verás, ya verás La verdad es que se nos ve con mucha luz Y ya te digo Bendiciones para todo el mundo Girando la cámara Y girando el mundo Nos vamos, nos vamos, nos vamos Besitos, chaitos, chaitos Chaitos, chaitos, chaitos